Desde la Universidad En el marco de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial de Fundemás, la UTEC participó en la Feria de Buenas Prácticas y Networking para Jóvenes, formando jóvenes con valor, donde dio a conocer sus prácticas de extensión y responsabilidad social a través de sus diversos ejes de acción, como las Cátedras de Género, de Derechos Humanos y la Ambiental, su Clínica Psicológica y otros que evidencian el accionar responsable de la UTEC. Universidad Tecnológica de El Salvador